Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda de él pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre seca y seca El aguaje y aguilillas Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no me hacen canales Ni destrozando mis pistas Yo soy una buena octurna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el santo Y me borran de la lista Nomás vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por uno de los traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló a ira por esa guayo Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no me hacen canales Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba No me hacen canales Y me llevan de komt Sin duda Sono cation Y me llevan de Snee